Hola, querido veterinario, veterinaria, mi nombre es Germán y estoy aquí para recordarte una poderosa herramienta que todos tenemos y a veces subestimamos, la respiración. Estoy seguro que en tu trabajo vives momentos gratificantes, pero también soy consciente que vives momentos de tensión, los cuales ponen a prueba tu paciencia, empatía y tu fortaleza mental. Por eso quiero compartir contigo una herramienta muy poderosa basada en la respiración consciente. Este tipo de respiración te ayudará a calmar la mente en los momentos de estrés y de tensión emocional, utilizando la respiración como si fuese un ancla que te da de vuelta la atención en el momento presente. Este tipo de práctica no solo te ayudará en tu bienestar emocional, sino también te permitirá brindar mejor atención a tus pacientes y a sus tutores. Para que puedas experimentar los beneficios de esta práctica, me gustaría acompañarte a que podamos hacer cinco respiraciones conscientes juntos. Lo primero es que busques un lugar tranquilo en el que puedas estar sentado como estoy yo en una silla. Te invito a que te tomes un tiempo para ir observando la posición del cuerpo. Las plantas de los pies apoyadas en el suelo, tratando de separarte ligeramente del respaldo, con las manos apoyadas sobre las rodillas de forma relajada, con los hombros ligeramente inclinados hacia atrás, tratando de mantener la espalda recta desde su base, desde el coxis hasta la coronilla, pero sin que haya tensión en la columna vertebral. Notando como al estirar la columna vertebral, el mentón se inclina con sobrieta hacia el pecho, con la boca cerrada, pero sin apretar los labios y manteniendo la cara relajada. Puedes aprovechar este momento para cerrar los ojos y llevar la mirada hacia el interior. Y poco a poco puedes irte preparando para comenzar con estas respiraciones conscientes. Al inhalar y al exhalar. Voy a contar uno. Al inhalar y al exhalar. Voy a contar dos. Al inhalar y al exhalar. 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 Al inhalar y al inhalar. 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 el cuerpo poco a poco y a tu ritmo sin prisa puedes ir agriendo los párpados permitiendo que la luz se filtre de nuevo atrás de ellos y observando las sensaciones que ha dejado esta práctica en las respiraciones conscientes. Y para poder aprovechar al máximo este nuevo hábito, las respiraciones conscientes, me gustaría compartir contigo las recomendaciones. La primera es que trates de hacer estas respiraciones conscientes entre 3 y 4 veces al día, no solo en los momentos donde sientas estrés o tensión emocional, sino que puedas incorporarla a lo largo del día a día. La segunda recomendación es que trates de hacer 20 respiraciones conscientes en tandas de 10, desde el 1 hasta el 10 y desde el 10 hasta el 1. Si notas que ahora son muchas para ti, puedes hacerlo como hemos hecho en la práctica, en tandas de 5. Y la última recomendación es que esta práctica no solo puedes hacerla en el horario laboral, entre consulta y consulta, sino que puedes ir incorporando este nuevo hábito en diferentes momentos. Por ejemplo, antes de ir a comer, al finalizar una comida o tal vez al acabar un paseo. Al ir practicando este tipo de respiración consciente, no solo vas a ver cambios positivos en tu trabajo, sino también vas a poder disfrutar de ellos en otros aspectos de tu vida, mejorando tu salud física, mental y emocional. Estoy convencido que te va a ayudar.